... Pasado el mediodía se produjo una explosión y un incendio en el hospital Santa Lucía, hospital de ojos, y un operario, un empleo del hospital, murió. Un empleado de mantenimiento del hospital oftalmológico Santa Lucía faceció cuando intentaba reparar uno de los aires acondicionados del lugar y fue sorprendido por el incendio del aparato. En ocasión de realizar tareas de mantenimiento en la torre de enfriamiento del aire acondicionado central del quirófano se produjo un incidente cuyas causas desconocemos en materia de pericia por parte de las personas que tienen competencia y se produjo el fallecimiento de un compañero de este hospital, un personal de planta de mantenimiento de 37 años de edad. ¿Hacía poco que trabajaba el operario en el hospital? Sí, hacía cuatro meses. ¿Quedó enganchado, puede ser, cuando se quiso mirar para atrás? Realmente no estoy en condiciones de aventurar ningún origen del accidente. En tanto, otro de los empleados que trabajaban al lugar sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo y fue trasladado al Instituto del Quemado. Desde la CTA reclaman mayores medidas de seguridad para los trabajadores en todos los ámbitos. La responsabilidad siempre la tiene de quienes ejercen la función de dirigir en determinadas áreas, si es en educación, quien dirige educación, y en la ciudad, el gobierno de la ciudad. En este caso yo no estoy diciendo la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Lo que digo es que queremos saber para que no quede como un hecho más que una desgracia que ha pasado.